Tras dos meses y nueve días de dura navegación, con una tripulación al borde de la sublevación, Cristóbal Colón pisó tierra firme. El descubrimiento de América marcó el comienzo de la Edad Moderna. El 12 de octubre de 1492, el almirante español arribó en la costa de Guanajani, actual San Salvador. Creyendo haber llegado a la India, estaba lejos de imaginarse que estaba pisando la tierra de un nuevo continente. El viaje se llevó a cabo para demostrar que España e India estaban conectadas por el Océano Atlántico. Sus premisas se basaban en mapas de cartografía erróneos, cálculos equivocados y la creencia de que existía tierra habitada al otro lado del charco. Impulsados por el encarecimiento de las rutas comerciales con Oriente, desde que Constantinopla cayera en manos de los turcos otomanos en 1453, los reyes católicos financiaron una expedición, dirigida por Colón, que partiría del puerto de Palos con tres carabelas. Cristóbal Colón llegó a Cuba el 27 de octubre de 1492 por algún sitio cercano a la zona de Baríay, pero el desembarco no se produjo hasta el día siguiente. Cuentan las cartas de Indias que el almirante, al pisar el suelo de Cuba, se arrodilló sobre la arena y levantando la cabeza exclamó Esta es la tierra más hermosa que ojos humanos hayan visto jamás. Ya en tierra los españoles encontraron una civilización aborígeno, hospitalaria, laboriosa y pacífica, a cuyos integrantes llamaron indios por considerar que habían llegado a la legendaria península asiática en busca de la cual habían salido. Esta civilización se encontraba en muy bajos niveles de desarrollo, no había rebasado aún la edad de piedra y sus representantes constituían los habitantes más antiguos del archipiélago cubano. Habitaban el territorio de la isla al menos tres grupos indígenas de diferentes niveles de desarrollo que han sido designados a lo largo de la historia con los nombres de Siboneyes, Guanataabelles y Taínos. No se ha podido determinar con exactitud el tronco étnico ni el lugar originario del que proceden. Investigaciones arqueológicas llevadas a cabo en la zona indican que pudieron haber partido de Florida, Yucatán o América del Sur. Desde el 28 de octubre de 1492 hasta el 5 de noviembre, la Niña, la Pinta y la Santa María navegaron por la costa oriental hacia el este. Colón se refiere en alguna carta a la isla como Colba, nombre que le daban los aborígenes, pero finalmente renombró la isla de Cuba como Isla Juana en honor a los reyes católicos y al príncipe heredero Juan. Colón creía que Cuba era Zipango, el antiguo nombre que le daban los europeos y chinos a Japón en la Edad Media. Este nombre provenía de las crónicas de Marco Polo durante su estancia en el archipiélago asiático. Errado, ignorando la magnitud de su hallazgo, comenzaba una nueva era en la vida de Colón que alteraría la historia del ser humano.